Los peores mezclan la soberbia y la ignorancia, y que son expertos en llorar ante un herido, ante un muerto, que son expertos en hacer show para abrazar al soldado que viene herido y decirle cada día creo más en mi fuerza armada, de boca pero no de corazón, y la colusión de los altos mandos, que sabiendo esta injusticia callaban. Sabemos que es peligroso defender la justicia, pero callarles es una traición. Por ello cuando se habla de una nueva estrategia ante el fracaso del actual, nosotros decimos que se requiere un nuevo diagnóstico también. Y creemos que en el tema del BRAE, en el aspecto económico productivo, hay que tomar en cuenta algunas cifras, algunas realidades que son hechos, no palabras solamente. Por ejemplo, que el 60% de la economía del BRAE es movida por el narcotráfico. Que el BRAE produce el 65% de la producción nacional de carbohidratos de cocaína, 180 toneladas al año. Que producto de la actividad del narcotráfico, en el BRAE quedan anualmente 200 millones de dólares, que ya son un colchón económico y que mueve toda una economía ilegal. Que hay 17.000 hectáreas aproximadamente de sembríos de hoja de coca, donde habitan aproximadamente 30.000 familias. Y que del BRAE salen diariamente media tonelada de cocaína. Diariamente. Ahora cuando estamos reunidos, está saliendo media tonelada de cocaína del BRAE. Y están ingresando más de 5.500 galones de querosene, entre otros insumos. Es decir, acá en las zonas del BRAE, está saliendo por diferentes lugares, ¿no? Santo Domingo de Acobamba, o sea, Junín, Huancabelica, Ayacucho, etcétera, Cusco, etcétera, Apurímac, etcétera. Ahora, están saliendo la droga y ese es un tema que debe tomarse en cuenta en un diagnóstico. Por eso nosotros sostenemos que en el ámbito de lo que es lo económico, lo productivo, en el BRAE se ha producido, no de ahora, sino de hace muchos años, una economía ilegal. En el factor político o sociopolítico, vemos que o no hay presencia del Estado, su presencia es tan pobre que se circunscribe solamente a nombramiento de autoridades y a 80 millones de soles de presupuesto anual para el BRAE. Vemos también el tema de la corrupción, que está generada no por el policía de a pie que está en un control abandonado por el Estado con 800 soles mensuales, sino es la corrupción que se genera desde el mismo Estado, desde las mismas instancias más altas del gobierno, donde se dan leyes para el control, por ejemplo, del querosene, y sin embargo sigue entrando el querosene. Y es el mismo ministro de Defensa, que cuando estuvo con el gorro del ministro de la producción, emitió una ley, un decreto legislativo de control del querosene. ¿Por qué no se está cumpliendo eso? Solamente en el Perú hay tres refinerías que producen querosene. Y hay una carretera que está entrando de Ayacucho al BRAE, y por ahí está entrando el querosene. Y el 90% de las cocinas en el BRAE son a leña. Y hay más de 30 grifos en el BRAE. ¿Cómo es posible que esté entrando esos insumos al BRAE? Vemos también entonces que la población del BRAE en general no tiene una alternativa económica. No hay una alternativa económica, sobre todo para los jóvenes. Y por último, que hay un proceso de corrupción y no acatamiento de la ley. En el ámbito de la violencia armada, lo que estamos viendo es la existencia de rezagos armados de Sendero Luminoso, que con los últimos acontecimientos de ataque a un helicóptero de la Fuerza Aérea, etcétera, están asumiendo formas de autonomía que ya, gracias a la ineptitud o la incapacidad de este gobierno, se vienen constituyendo y sobre todo para el próximo gobierno va a ser un problema de seguridad nacional. Nosotros proponemos, en el tema, en el ámbito económico, es construir una alternativa económica a la población que vive allá y particularmente a los jóvenes. Por lo tanto, nosotros proponemos al gobierno que se aumente sustancialmente el presupuesto. El gobierno, para el gobierno, el BRAE, la solución al BRAE son 80 millones de soles y no sabemos cómo los están invirtiendo. Para nosotros, por lo menos, deben haber 200 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque necesitamos, como Estado, hacer un pacto con el gremio cocalero, con los campesinos cocaleros, con los agricultores cocaleros, previo empadronamiento y medición de los hectáreos de hoja de coca para saber de cuánto estamos hablando acá. Un pacto en el cual el Estado le compre la producción de hoja de coca en el primer año y a partir de los siguientes años, los agricultores cocaleros se sometan voluntariamente a un programa de sustitución de cultivos, de cultivos alternativos y de esa manera ir reduciendo los hectáreos de hoja de coca. La finalidad, el objetivo de esta propuesta es separar a la población cocalera de las redes del narcotráfico, partiendo del principio de que el agricultor cocalero no es, repito, no es el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, sino más bien la primera víctima del narcotráfico. nosotros también planteamos que se estudie un programa, un proceso de exoneraciones tributarias a todas empresas, asociaciones dedicadas a los cultivos alternativos o a la agroindustria y asimismo un aumento sustancial en el salario de la Policía Nacional del Perú, particularmente a los que van acá al BRAE, porque con 800 soles mensuales, con ese sueldo criminal de este gobierno es pues una incitación a la corrupción. Repito, en el BRAE se están quedando 200 millones de dólares por año. ¿Qué batallón de la INOES con 800 soles mensuales puede enfrentarse a 200 millones de dólares si no tiene el respaldo político del gobierno?